bueno 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 y lloverá al final lloverá pues no vendría mal que lloviera un poco me están cayendo cuatro gotas y os quiero enseñar una cosita un detalle venga tengo chepa en el remolque claro que tengo chepa puesto ahí porque porque he hecho una carga eventual de 300 kilómetros en la cual he tenido que sobre llevar el remolque y lo veis ahí se ve el chasis y porque hay chepa bueno pues mira es un truquito que tenemos para cuando no queremos trabajar mucho vamos a decirlo así por ejemplo levantamos el pilar de adelante levantamos el pilar de adelante de atrás perdón y el central y los otros dos pilares los dejamos por qué hacemos esto para evitar mucho trabajo luego mañana a la hora de preparar el remolque y dejarlo a altura normal mañana cuando descarguemos ya lo tenemos realzado y simplemente hay que quitar un pasador de los pilares los otros dos no hay que tocarlos los otros cuatro dos y dos dos y dos no hay que tocarlos para nada esto viene para un viaje corto si lo vas a tener que hacer largo y ya está lloviendo aquí vemos el camión ya ha mojado bien bien a ver si aplaca un poco esto ya tocaba en fin lo dicho esto solo para viajes muy cortito dejamos el pilar central y el resto lo podemos dejar sin los pernos puestos sin los pasadores puestos a la altura que no voy a cerrar esto porque me pongo a cubierto del camión los otros pilares los podemos dejar sin los pasadores a la altura que correspondería vale por un viaje cortito repito y mañana tendremos menos trabajo nada más voy a ver si me vuela esto no me vuela la luz gratis la luz gratis